Confía Miguel Ángel Breceda Solís, presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio, que este buen fin, que arranca este próximo viernes, será mejor que el de uno y hace dos años, esto derivado a la pandemia, ya que la ciudad estaba más preocupada por no contagiarse del virus y, por ende, los negocios fueron golpeados económicamente, al grado de que gran parte de ellos no pudieron con esta crisis y tuvieron que cerrar los negocios. Pero, de acuerdo al empresario, la situación ha cambiado, dado que en las últimas semanas, cada centro comercial como negocios, ubicados en el primer cuadro de la ciudad, están siendo beneficiados por el adelanto de aguinaldos como cajas de ahorro de las personas y la derrama económica ser importante a partir de lo que queda del año y, sobre todo, para este buen fin. El buen fin va a ser una situación que queremos que se promueva en varios lugares. Vamos a empezar en Villa Asunción el jueves en la tarde, vamos a tener la esperanza, y creemos que así va a ser, de que se incrementen un 25, 30 por ciento las ventas. Estamos viendo un repunte en las ventas aquí en Aguascalientes, cosa que nos satisface mucho. Si ustedes se van a un centro comercial, el que quieran, y voy a decir varios, Plaza Espacio, Altaria, Galería, Villa Asunción, se dan cuenta de que los compradores están yendo a hacer su gasto. Uno y dos, importante, están desapareciendo los locales vacíos. Entonces, sí es importante que lo analicen ustedes. Ustedes, como gente de los medios, revisen esa cuestión porque sí se está dando. En cuanto a la posibilidad de contar con seguridad privada, el titular de la Canaco expresó que eso dependerá de cada plaza, como de los diferentes establecimientos. De locales y de comercios, sí creemos que va a haber una sobrevigilancia, que la propia autoridad es la que tiene que decírselo. Eso lo tenemos que hacer valer con Leo Montañez, obviamente, y con el secretario de Seguridad, que lo vamos a hacer la próxima semana sin falta para que ellos sepan. Finalmente, Breseda Solís mencionó que los precios que se están ofertando se estarán respetando y en dado caso de que no sea así, se estará corriendo el riesgo de que la Procuraduría Federal del Consumidor aplique sanciones. Con edición de Óscar Ruebano, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.